¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía y Finanzas y Desarrollo del Parlamento, Ramón Lobo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Bueno, buenas tardes a todo el pueblo venezolano y darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda a usted y a todo el equipo. Este 26 de septiembre sucedió la reapertura de la frontera colombo-venezolana, un evento que el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificaba como histórico y que genera mucha expectativa entre venezolanos y colombianos acerca de cuál va a ser el manejo de la relación comercial y cuál va a ser el impacto que va a tener para los venezolanos este evento. Es histórico para toda Venezuela, luego de siete años de lamentable cierre de la frontera, producto de la situación que se presentó desde el mando del país de Colombia con el gobierno anterior, el ataque frontal a todo el pueblo venezolano. Pero ubiquémonos en el tiempo y en el momento actual, ya se ha aperturado la frontera, que de manera progresiva va incorporando otras series de servicios. Lo importante de la apertura de la frontera nos vuelve a la normalidad, nos permite determinar cuál es la salida y cuál es la entrada de bienes y servicios de nuestro país y eso nos va a permitir cuantificar, también conocer los sectores que o bien nosotros estamos importando o bien estamos exportando. Y eso se normaliza gracias a que cada instancia, cada país ya coloca nuevamente en funcionamiento las aduanas. Vimos el encuentro del presidente Gustavo Petro con las autoridades venezolanas y un ambiente bastante positivo que es necesario. La apertura de la frontera, como lo he manifestado en otros espacios, va a permitir la movilidad de la fuerza productiva, de los factores, tanto del lado venezolano hacia Colombia o viceversa. Y no tenemos que tenerle temor, por supuesto, el gobierno nacional en función de la protección de la industria local, pero también para garantizar el acceso de bienes y servicios a la población en general, pues va dictando con toda seguridad de manera paulatina algunas medidas que ayuden a complementar, siempre en el concepto y la visión de ganar y ganar. Diputado, en ese sentido ha dado usted con un punto muy interesante. Las medidas que se deberían tomar desde el Ejecutivo y las medidas que desde el punto de vista legislativo se deberían implementar para que se vaya a ese mercado internacional en igualdad de condiciones. También se había hablado acerca de la necesidad de retomar la participación de Venezuela en alianzas internacionales para el intercambio de productos. ¿De qué manera, desde el punto de vista legal, se puede dar protección al productor venezolano frente a este nuevo mercado que se abre y sobre todo la participación en elementos como la comunidad andina, en otros escenarios donde se debería dar el intercambio comercial de Venezuela? La normativa legal existe, puesto que, vamos a decir, el hecho que se hayan paralizado las relaciones por siete años no significa que las leyes hayan perdido su vigencia, corresponde al Ejecutivo en distintas acciones. Inclusive se han venido ya realizando reuniones tanto como sector empresarial de Colombia como venezolano, que por supuesto, algunos ven la posibilidad de la adquisición de insumos, de materia prima, de bienes de capital, como otros ven la colocación de productos venezolanos en el mercado colombiano. Y otros lo pueden apreciar en sentido contrario, que de una u otra forma se venía dando, pero bajo unas condiciones que todos nosotros ya conocemos. Tenga la firme convicción el empresariado venezolano que, por supuesto, toda esta acción que se está desarrollando, y yo siempre lo destaco, es bajo una visión de ganar y ganar. Tiene que ganar el empresario, tiene que ganar el consumidor, el venezolano, la venezolana, y por supuesto, también tiene que generarse ingresos fiscales para el Tesoro Nacional, que luego se redistribuye en la población venezolana a través de los servicios. Es importante destacar algunos números. Por ahí algunas proyecciones que uno ha podido apreciar desde el gobierno venezolano, inclusive del colombiano, se aspira que de aquí a diciembre se pueda generar un intercambio equivalente a 2 mil millones de dólares. Bueno, nosotros aspiramos que se pueda cumplir esa meta, y por supuesto, en el mediano plazo, se pueda ir hacia los estándares que en su momento tuvimos. En el año 2008, que ha sido con más alto pico en los últimos años, en las últimas décadas. O sea, las 7 mil 200 millones de dólares. 7 mil 251 millones, si no me falla la memoria, para algunos números, otros dan hasta 8 mil, pero una cifra muy importante, que en su mayoría se tranza por la frontera. Recuerden que en su momento también se dio, es la frontera más caliente que existía en toda nuestra América del Sur. Además, si algunos pueblos tienen lazos culturales, históricos, comunes, es Colombia y Venezuela. Y quien vive entre Táchira y el norte de Santander sabe cuál es la realidad que allí existe. Diputado, pero la realidad de Venezuela hace 7 años a la realidad de hoy no es la misma. Hay temas como un rezago tecnológico en materia agrícola y de ganadería, hay temas de políticas de subsidios que no existen hacia el mercado local como lo existían en su momento. Y hay un tema bien importante y es que los venezolanos productores hoy no tienen el mismo acceso a carteras crediticias que pudieran tener los productores colombianos. Ante estas desventajas competitivas, ¿qué se debería hacer desde el punto de vista legal? Claro, por supuesto, la realidad no es lo mismo. Venimos de vivir un asedio constante donde nos afectó el ingreso de divisas, que a su vez a lo interno se generaba una redistribución para que nuestras empresas se mantuvieran al día. Y nosotros hemos podido apreciar cómo hemos logrado sobrevivir. Y eso no significa que no tenemos condiciones para competir. Por supuesto, hay dificultades. Y ahí está el gobierno nacional y lo ha manifestado el presidente de tender la mano para de esa manera hacernos competitivos. Ahí tenemos, por ejemplo, el hecho de las zonas económicas especiales, ¿verdad? La cual busca aprovechar las ventajas comparativas para convertirlas en competitivas. Y nosotros tenemos mucha ventaja comparativa que bajo un esquema de trabajo que podamos realizar conjuntamente con el empresariado venezolano y ya el empresariado también teniendo acceso a insumos y a materia prima. No es lo mismo que nosotros traigamos un producto del mundo euroasiático a que lo podamos buscar en Colombia. Porque es tiempo de respuesta, pero inclusive también son costos por asunto de los fletes. Ahí tenemos una expectativa bastante positiva sobre las elecciones en Brasil. Llega a ganar, y como va a ser Lula, evidentemente Brasil está entre las 10 primeras economías del mundo y eso va a ser un factor importante. Hay tiempos muy positivos que se avizoran, acompañando a todo este reimpulso económico que ya ha manifestado el presidente y cifras oficiales del Banco Central de Venezuela que demuestran el avance y el crecimiento que hemos obtenido en los últimos trimestres. Diputado, voy a citar declaraciones de directivos de Conindustria, Tito López, como del economista José Guerra y Rodrigo Cabezas, quienes advierten que Venezuela entra en desventaja ante esta nueva realidad fronteriza. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones que ofrecen ellos? Mira, son declaraciones como medio interesantes. Los que han promovido el bloqueo económico en contra de Venezuela, los que dicen que por la intolerancia al gobierno nacional no se han podido establecer relaciones con Colombia, ahora que la tenemos, entonces buscan algún elemento. Ahí está el empresariado venezolano que ha manifestado esa firme disposición y vocación. Por supuesto, hay que generar un marco que nos ayude a ser competitivos. Y para eso está el gobierno nacional con su agenda económica bolivariana. Acerca de la ley de zonas económicas especiales, se cuestionó mucho que Táchira no formara parte de esta agenda. ¿Piensa usted que en los próximos días se den anuncios donde se incorporen nuevos estados a las zonas económicas especiales? Ya corresponde al presidente de la república, pero en su momento, en una ocasión que sostuvimos acá un encuentro, manifestaba que se arrancó por la zona norte costera y se hablaron de cinco puntos que son muy similares en cuanto al acceso a vías terrestres, a vías marítimas, a elementos que están circuncritos al área industrial, al tema del turismo. Entonces tenemos que entenderlo de esa perspectiva y lo manifestamos. No son las únicas, van a existir otras y el gobierno está en una evaluación. La ley ha dado 90 días para revisar el esquema actual. Hay otra ley que está causando profundo debate, la ley de armonización tributaria. Muchos gobernadores y alcaldes se han pronunciado y distintos analistas aseguran que se están quitando competencias en materia de presupuesto a las gobernaciones y alcaldías, lo que impactaría la autonomía de estas autoridades locales. Mira, es un tema interesante que estamos desarrollando. Fue la instrucción que nos dio el presidente Jorge Rodríguez y ahí estaba la comisión a cargo del camarada Jesús Faría, desplegado por todo el país para recoger las distintas inquietudes, porque la constitución en el artículo 156, numeral 13, le da la facultad a la Asamblea Nacional para desarrollar leyes que permitan la armonización, y lo dice muy claramente, de las potestades tributarias. Porque debo decir rápidamente que en la constitución, en el artículo 136, nos habla de tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, y cada uno de esos niveles de gobierno tiene potestades tributarias. Es decir, la facultad jurídica para que el Estado, de manera unilateral, cree tributos de acuerdo a lo que está establecido en la ley. Entonces, cada uno tiene potestades. ¿Y qué se nos viene presentando? Que no existe un elemento que ayude a coordinar, a articular esas tres potestades, para evitar la sobreimposición, para evitar la doble tributación. Doble tributación, la voracidad fiscal, que tanto han denunciado sectores comerciales. Que eso afecta al desarrollo de la actividad económica que se ve en cada uno de los municipios. Entonces, la ley lo que busca es eso, buscar la forma como, desde una instancia que se propone, y está en debate, el Consejo Superior de Administración Tributaria, articular con el Ministerio de Economía y Finanzas, y por supuesto con las gobernaciones y alcaldías, para que podamos tener un desarrollo armónico del sistema tributario, y de esa manera garantizar el hecho productivo como tal. No hay que tener ningún tipo de temor, le hemos manifestado a los alcaldes, a las alcaldesas, a los gobernadores, gobernadoras, a los concejales y concejalas, que juegan un papel importante, al igual que los legisladores y las legisladoras regionales, porque son, de acuerdo a la ley, como es una materia de reserva legal, es el Poder Legislativo quien crea, organiza los tributos, y lo ejecutan los ejecutivos, en los distintos niveles que nosotros hemos. Por eso es que llamamos al debate, se aprobó en primera discusión, pero está abierta para recibir los distintos aportes y tengan la consideración que lo queremos hacer bajo la óptica que está establecida en la Constitución. No es un asunto de violentar la autonomía, ni la municipal, ni la estadal. Particularmente, hemos recibido mucha propuesta de las alcaldías, porque son las que tienen mayor facultad tributaria dentro del marco legal. Está la Constitución y está la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. El gobierno pagará los aguinaldos en cuatro partes, esto lo dice la Central Bolivariana de Trabajadores. ¿Cuál pudiera ser el impacto inflacionario que esto causará al país? El tema de los salarios sigue siendo la preocupación más importante de los venezolanos. Yo esperaría el anuncio oficial que realice el Ejecutivo. Ahora, se ha generado siempre una matriz de opinión que por cada pago importante sobre los salarios, incrementos, algún bono que realice el Ejecutivo Nacional, se genera un efecto inflacionario. En algunos momentos se aprovecha esa ocasión para activar esa tasa de cambio irreal que genera mucho daño en la economía nacional. Vean lo que pasó en agosto. En apenas 20 días la tasa varió en 39% y lo que fue del 1 de enero al 1 de agosto solamente varió en un 34%. ¿Pero qué pasó en esos 20 días? El gobierno nacional anunció lo que fue el crecimiento económico y otra serie de medidas. Entonces, se busca la manera de perjudicar con generar unas expectativas negativas algunas medidas que vaya anunciando el gobierno nacional. Nosotros siempre hemos apostado a buscar la manera de defender el poder adquisitivo de los trabajadores que es donde se ha enfocado el gobierno nacional. Por supuesto, hay ajustes sobre los ingresos nominales necesarios que hay que evaluar pero también todo en consonancia con la disponibilidad de recursos pero algo muy importante y vuelvo a destacarlo es garantizar el poder adquisitivo y ahí el gobierno se ha notado un éxito indudable. Hace tres años tuvimos inflación alrededor del 130 mil por ciento. Este año, acumulado agosto, es el 60,5. La interanual está alrededor del 115 por ciento, muy por debajo de los números que tuvimos en el año 2021. Siguen siendo altos, por supuesto, pero indudablemente hay un descenso muy significativo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Benevisión. Ramón Logo, diputado ante la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo del Parlamento. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes, Andreina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más de Noticiero Benevisión. Quédense allí que ya venimos.